¡Hola Clavitavis! ¡Bienvenidos a mi mundo! Para los que no me conozcáis, yo soy Claudette y necesito un cambio. Sí, amiguetes, estoy aburrida ya de verme siempre igual. Necesito un cambio de estilo. Renovarse o morir, Peña. ¡Renovarse o morir! El otro día ya hice una prueba en el canal de Nancy. Y me convertí en Nancy un día en California. Sin descapotar, eso sí. Vamos, que me quedé con ganas de otro cambio de look. Pero es que no sé qué ponerme. ¡Hondo! ¡Sí, es Nancy Fashion Wild! Oye Nancy, ¿tú entiendes un poco de moda, ¿verdad? Que si entiendo, la duda vende bonita. Yo soy la Queen del estilo. Nadie sabe más de tendencias que yo. ¿Me ayudarías a hacerme un cambio de look? ¡Pues claro! ¡Me encantan los cambios de look! Por cierto, ¿no me notas nada diferente? ¿Qué? Sí, ¿te ha rizado el pelo? ¡Tremendo pelazo, amiga! ¡Te parece al tuyo! Entonces, ¿me vas a ayudar? ¡Por supuesto! A ver, Claudia. Si quieres un cambio de look súper trendy como el mío, vamos a tener que cambiarlo todo. ¿Por? ¿Y por dónde empezamos? Pues entonces necesitas unos pantalones con rollo. ¡Mira los míos! ¡Son geniales! ¡Wow! ¡Me encantan, Nancy! ¡Son chulísimos! Pero yo necesito algo más cómodo, que ya sabes que yo voy siempre dando saltos. Vale, déjame pensar. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo ya! ¿Qué me va a traer? ¡Ya estoy aquí! ¡Mira lo que te he traído! ¡Uf, Nancy! Yo no sé si esto me va a quedar muy bien, ¿eh? ¿Ah? ¡Que sí! ¡Confía en mi Claudette! ¡Venga, pruébatelo! ¡Está bien! Oye, necesitas también unos zapatos. ¿Qué te parecen mis sandalias? ¡Wow! Sí, 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 son chulísimas, pero a mis sandalias no, que se me enfrian los dedillos de los pies. ¡Wow! ¡Nos ha salido dedicada! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Cloré! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Toma! ¡Zapati ya va! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Vaya puntería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora salgo! ¡Ya estoy! ¿Qué tal? Oye, pues me gusta, no me queda nada mal. ¡Claro! Te da rollete, pero eso sí, la camiseta no te pega nada. Eso es verdad, tenemos que hacer algo. Sí, a mí me encantan las camisetas cortitas, como la mía. ¡A mí también! ¡Y si en lugar de camiseta te ponemos una sudadera! ¡Me gusta tu idea! ¡Pues toma! ¡One moment! ¡Ya soy Lucazo Nancy! ¡Lucazo! ¡Estás genial, Claudi! ¡Pero te faltan complementos! ¡Wow! ¡Los complementos son súper importantes para conseguir un look súper trendy! ¡Wow! ¿Y qué me pongo? ¿Qué tal un gorro? ¡A mí el mío me queda genial! ¡Mira! ¡Yo tengo este para ti! ¡Qué tal! ¡Me encanta, Claudi! ¡Me encanta, Claudi! ¡Y necesitas un bolso! ¡Es súper importante! ¡Ugh! No sé, Nancy, es que yo no soy de bolsos. Además, ¿para qué lo quiero? ¿Para llevar el móvil? ¡Cierto! ¡Ahí lo has dado! ¡Yo siempre llevo mi bolso a todas partes! ¡Has visto qué chulo es! ¡Y este para ti! ¡Ya verás cómo te encanta! ¡Pues me gusta! ¡Te voy a nombrar mi persona shopper, oye! Solo falta un detalle. ¡Hazgo de rosa los labios! ¡Y ahora! ¡Claudette! ¡Tengo una idea! ¡What idea! ¿Quieres que te haga una sesión de fotos? ¡What! ¡Tengo una cámara increíble! ¡Y así yo ando dos mis viajes! ¿Una sesión de fotos? ¡Sí! ¿Con este pedazo de luz? ¡Sí! ¡Pues claro, Nancy! ¡Pues claro! ¡Venga, vamos! A ver, mírame. ¿Así? Mira un poco hacia abajo. ¡Perfecto! ¡No te muevas! Ahora, metí las manos en los bolsillos. Y pon... ¡Pose de chulita! ¡Genial! ¡Ponte de espaldas y mirame, Claudette! ¿Qué tal? ¡Ideal! ¡Foto va! ¿Ha quedado muy bien? ¡Claro que ha quedado bien! ¡Venga! ¡Venga, vas otra vez! ¡Vale! ¡Wan! ¡Claudette! ¡Claudette! ¡Estáte quieta! ¡Que van a salir los putos borrosos con tanto movimiento! ¡Es que hay un mosquito! ¡Cuán! ¡Míralo, míralo! ¡Tranquila! ¡Tengo la solución! ¡Siempre llevo mi repelente de mosquitos en el bolsillo! ¡Porque viajo a sitios muy raros! ¡Te echo un poco y ya verás cómo se va! ¡Eh! ¡Ha funcionado! ¡Claro! ¡Pues venga, echame otra foto! ¡Claudette! ¡Han salido unas fotos chulísimas! ¡Sí, sí! ¡Unos botones! ¡Y un pedazo de look! ¡Tengo que grabarme un TikTok ahora mismo con esta ropa! ¡Claudette! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!